Hola, amigos. Hoy en vivo de Purma, Marica, un pueblecito al norte de Argentina, al noroeste, que está cerca de la frontera con Chile, a donde voy después, y exactamente en San Pedro de Atacama. Bueno, el pueblecito acá es famoso por las montañas que se pueden ver. Por allá, y que se llaman las montañas de los siete colores porque, como lo puede ver, hay muchos colores diferentes de amarillo, rojo, naranja y verde. Es muy, muy lindo. Me gusta mucho este pueblo. Y al contrario del documento antes, eso va a tratar del tema de los pueblos, de los pueblos acá en Argentina. Espero que te va a gustar. Bueno, hasta luego, bye bye. ¡Gracias! Juntos Camo Cuauft Cuire San Juilt Cuál 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.